Me desperté y a mi anuada yo abrazaba Llorando al cielo miré y a Dios pregunté ¿Por qué te llevaba? Nada es igual, miro su cuna y está vacía Hoy cargo tanto dolor, si Dios me llevó lo que más quería Sé que donde estés te recordaré Como un angelito que al cielo se fue Cuídalo señor, siempre por favor Sé que junto a vos jugando está DJ Cristian Ose Me desperté y a mi anuada yo abrazaba Llorando al cielo miré y a Dios pregunté ¿Por qué te llevaba? Nada es igual, miro su cuna y está vacía Yo cargo tanto dolor, si Dios me llevó lo que más quería Sé que donde estés te recordaré Como un angelito que al cielo se fue Cuídalo señor, siempre por favor Sé que junto a vos jugando está Sé que donde estés te recordaré Como un angelito que al cielo se fue Cuídalo señor, siempre por favor Sé que junto a vos jugando está Sé que junto a vos jugando está Como un angelito que al cielo se fue Cuídalo señor, siempre por favor Sé que junto a vos cubano estás Sé que donde estés te recordaré Como un angelito que al cielo se fue